Hola amigos, soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca de la organización y el registro de los textos diagramados correspondiente a la primera parte utilizados para el mantenimiento de la exposición permanente intensidad y altura de la literatura peruana. Con el fin de optimizar el sistema de trabajo de supervisión y mantenimiento de las salas que conforman la exposición permanente intensidad y altura, los diferentes equipos involucrados han dividido la muestra en dos partes, siendo la primera aquella que contiene los nudos, voces tejidas, desencuentros y urdimbres y sutilezas. Existen diferentes factores que afectan la durabilidad de los elementos en exhibición, el paso del tiempo, la interacción de las piezas con el público o los replanteamientos visuales del guión curatorial. En el caso de los textos diagramados se encuentran distribuidos por toda la sala en forma de textos curatoriales a gran escala, citas bibliográficas en paneles de mediano formato, citas y referencias en carteles pequeñas que dan cuenta de la procedencia o características de ciertas piezas en exhibición. Estos textos son en su mayoría impresiones laminadas sobre celtex o para aquellos más grandes troquelados en vinil adhesivos pegados directamente en la pared. Estos últimos resultan bastante frágiles, ya que son piezas individuales por cada carácter pegada en la pared. Por lo que con el tiempo, como es natural, el adhesivo pierde fuerza y es fácil que se desprenda. Sin embargo, su reemplazo resulta bastante práctico, ya que desde museografía se prevé esto y se genera con anterioridad, al momento de la instalación de la sala, una plancha con repuestos para letras y signos de puntuación. Para iniciar el proceso de mantenimiento, es importante contar con el aviso del equipo de mediadores de Casa de la Literatura, quienes periódicamente revisan el estado de las salas y dan aviso de las necesidades de cambios o arreglos. Con la notificación recibida, el equipo de museografía acude a la sala con estas planchas de letras de repuestos a realizar la instalación en mini. Hacer un trabajo puntual y sencillo muchas veces se prescinde del apoyo del equipo de taller, pero si es importante, estar atento a estas incidencias. Es a veces bastante usual que suele pasar, que uno no se precata y eso influye mucho en la legibilidad de los textos. Si falta algún tipo de carácter, algún signo de puntuación, la lectura puede cambiar. Por eso se presta especial atención y siempre se está revisando. En el caso de las cartelas y citas bibliográficas, sí es necesario ubicar los archivos digitales originales para imprimir una pieza nueva. Aquí también es importante el soporte sobre el que son impresos estos textos, ya que debe mantenerse la consistencia visual de todos los elementos de la sala. Según el nudo en el que se encuentran, podemos pasar de rapeles de algodón en color neutro a algunos martillados de colores diferentes. La museografía cuenta con un paquete de papeles de respaldo para cada sala, así como con los repuestos de caracteres de vinil adhesivo que ya se mencionaron. Ya que la muestra tiene una duración extendida, se encuentra abierta al público desde 2015, en algunos casos las reservas de papel para determinados grupos de texto se agotan, en cuyo caso es necesario hacer un reemplazo total de todas las cartelas del área con el papel faltante independientemente de su estado. Esto es para mantener una consistencia visual de todas las piezas en exhibición. Puede que la diferencia entre el papel que se usó en la primera versión de las impresiones no varía demasiado del nuevo papel que se ha conseguido, pero aún así, por una cuestión visual y de presentación de limpieza y uniformidad de los textos en la sala, es necesario hacer todo este cambio por completo. Existe también la posibilidad de actualizar textos curatoriales de los segmentos, dados nuevos hallazgos en investigación o una mirada desde curaduría que conversa con el presente. En este caso, una vez aprobado el nuevo texto, con la ayuda de un programa de edición gráfica se procede a redactar y diagramar los mismos contenidos, ajustando las medidas de espacio asignado que puede ser el mismo texto antiguo o diferente si se recibe una nueva propuesta por parte de museografía. Estos archivos se guardan como parte de una nueva versión en los servidores de Casa La Literatura y son enviados para su impresión y posterior instalación por parte del equipo de taller. Bien, ese ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.